¡Gracias! 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 ¿Y San Mortega? Vence la primera, luchador del tía, Emanuel García Vence la primera, luchador del tía En su segunda agarrada con una lucha a su favor por el tía Emanuel García Por el marcador tía 3, San Bartolomé 2 Por el club de lucha unión sur tía, Kevin Ortega Álvaro Torres El hombro La cabeza El San Bartolomé Álvaro Torres Vence... Vence... El San Bartolomé Álvaro Torres Nadal El San Bartolomé Álvaro Torres El San Bartolomé Álvaro Torres El San Bartolomé Álvaro Torres Luchador del T matrix Vence en la primera, luchador del Tía y vamos. Vence en la segunda y empata la brega, luchador del San Barca. Vence en la segunda y empata la brega, luchador del Tía y vamos. Vence en la primera y empata la brega, luchador del Tía y vamos. Vence en la segunda, luchador del Tía. Vence en la segunda y empata la brega. Vence en la segunda y empata la brega. Vence en la primera y empata la brega. Vence en la segunda y empata la brega. Vence en la primera y empata la brega, luchador del Tía y va.